Insidencia Araña A la canaleta vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Insidencia Araña otra vez trepó Insidencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Insidencia Araña otra vez trepó Insidencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Insidencia Araña otra vez trepó